A lo largo de su trayectoria, Enrique Sovich reconoce fundamentalmente la influencia de tres maestros que fueron clave para el desarrollo de su producción artística. El primero de ellos, de quien recibió enseñanza siendo estudiante en la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Cuyo, fue Sergio Sergi, gran maestro reconocido por muchos artistas de la provincia. Fue aquel que sostenía que el dibujo académico era todos los estilos y que para generar rupturas de vanguardia, primero había que conocer las técnicas de la estética académica. El segundo de los maestros que Sovich consideró como de los más importantes que tuvo fue Lino Neas Spilimbergo, a quien conoció a través de Orlando Pardo, otro de los artistas pertenecientes a esta bohemia mendocina. Si bien él insiste en que no tuvo práctica de taller con Spilimbergo, sí los diálogos que pudo mantener con el maestro permitieron un desarrollo muy importante en su concepción acerca de las artes. El tercero, digamos, de estos artistas que sirvieron de referencia para Enrique Sovich fue Lajo Salay, un gran dibujante de origen húngaro que también impartió clases en la Universidad de Tucumán y que si bien Enrique Sovich no llegó a conocer sus dibujos que se difundieron en formatos de libros fueron fundamentales para que Enrique Sovich desarrollara su propia línea dentro del campo del dibujo que fue el fuerte dentro de su trayectoria. Enrique Sovich